Ayer, ¿a dónde van? Ya cuando se acaba la práctica, voy para Macalim. Ajá, yo pensé que aquí, mamá. No, mamá, voy para Macalim. Yo no voy para el gas, mamá. Me paro en esta gasolinera, mamá. Por lo que no. Siga cómo cambia. ¿Se fijan? La avaricia. Tiene el tanquecito más lleno. La avaricia, el hambre de temer. No, no, no sabe hacer un favor. Uno no sabe dar una gracia para alguien. Uno lo mete y pasa acá. Amén. Las hermanas las pones a hacer comida. Y no crean que le dan desgracia a ellas. Algo hace, pero al base. Yo puse la comida. Como si yo no lo supiera. Levantan el cuello. Como era un idiota. Como si Dios no le revelara a uno, ¿verdad? Amén. No. Amén. ¿Qué es así? Yo le doy los pavos, hermano. El día del día de los pavos. Tú los das, hermano. Quieren quedar bien ahí. Y ahí está la gente con un pilinga comiendo. ¿Llenaste? ¿Quieres más? Pues es que me dieron esta pilinguita, hermano. Y vas con tu hermano. Hermana. Otro plato. Ya. Si acá. Unos ojones así. Y unas alas de santa. Una sala de santa. Hermana. Y luego vas y le levanta la... Allá. Tres pavos. Hermana. ¿Y estos? La pastora me dijo que... Ustedes necesitaban dos. Y el otro, ¿quién sabe quién? ¿Quién no lo necesitaban? Lire. Mentiroso. Nosotros. No sabemos. Dar. Nada por gracia. No sabemos hacer favores. No más eso. ¿Eh? ¿A ver? Amén. ¿Te da raíz de un hermano? Que es muy hermano. Y te va bachando a ver quién te mira. Y si estás pierdudona, a ver qué te mira. Nadie te da nada por nada. ¿Está sacándolo bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cierto o no es cierto? No más que eso nadie se le dice en la iglesia. Pero es la neta. ¿No? No sabemos hacer favores. Amén. Por eso nos va como nos va. Por eso andamos frustrados. Por eso nos pega un ataque. ¿Por qué le pegó al pastor? Le pegó un embolio al pastor. ¿Cómo que al pastor? Amén. Amén. Es que estaba orando. Mira. ¿Cómo no? Aló. Amén. Amén. Es que estaba ayunando. Llevaba tres días. Ay, pues. Dios no te va. El diablo no te va a andar. Pidiendo permiso. Amén. Por algo. La maldad sin causa no viene. Es que estoy pasando una prueba. Bueno, hay pruebas que sí las puedes pasar. Y no hayas a veces cómo resolverlas. Y en ese periodo de prueba, Dios con su gracia te quiere decir que Él te ayuda, pero tú no le dices, ayúdame. Lo de usted.